Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bien, nos encontramos nuevamente en este espacio, en este tu programa Revelando la Verdad, tratando otra práctica que se incluye dentro de lo que es Nueva Era. Si bien acupuntura es una práctica china milenaria, o sea que tiene miles de años, la Nueva Era la ha tomado y quiero que podamos dialogar y ver de fondo de qué se trata. Cuando hablamos de acupuntura, estamos hablando de una práctica que se basa en la premisa de que el cuerpo humano, como parte del universo, es atravesado por una fuerza vital que ellos denominan Chi, el Chi, que se divide, ellos dicen, en dos corrientes energéticas opuestas. O sea, estas dos corrientes energéticas están opuestas entre sí. Una es el yin y la otra es el yang. Habrás escuchado de chi, habrás escuchado del yin yang. Estas dos corrientes circulan, cada una supuestamente, por seis conductos principales. Actualmente, ellos dicen que se conocen 26 conductos principales, a los cuales llaman meridianos, en los cuales se encuentran 365 puntos Chi. Esto es lo que dicen aquellas personas que practican la acupuntura. Mediante la penetración constante de energía vital universal, se mantiene en movimiento la circulación de la sangre. Si en un momento preciso, en un punto concreto, hay poca o hay demasiada energía yin o yang, se producen como unos bloqueos en la corriente energética. Todo esto que te estoy contando es parte de lo que ellos presentan. Anda prestando atención. Ellos dicen que cuando se produce esta cuestión de que se bloquea la energía o que hay demasiada energía, eso causa, es consecuencia, causa consecuencia de la enfermedad. O sea, va a decantar en una enfermedad. Mediante la punción, con estas agujas pequeñas, de las cuales existen nueve tipos, o sea, estas personas al momento de elegir dónde pinchar, tienen nueve tipos de agujitas. Punzando en esos lugares se elimina el exceso o la escasez de energía, ya sea porque hay mucha o porque hay poca. Bueno, estos maestros, estos doctores del yin y del yang, del chi, de lo que te hablaba recién, saben con solo mirar supuestamente cuándo hay mucha energía, cuándo hay poca. Entonces van a decidir en ese momento, de acuerdo a cómo te miran, qué tipo de aguja emplear y dónde pinchar. El estado de estos puntos a los que se les llaman meridianos se puede determinar tomando el pulso. Bueno, vamos viendo cómo hay toda una cuestión mística, toda una cuestión mágica detrás de esto. Bueno, con todo lo que te acabo de decir hace dos segundos, conviene aclarar tres cosas. Hay cosas que son importantes. Punto uno. La circulación de la sangre tiene una explicación más bien biológica y física y no mística. Recordá que ellos presentan el yin y el yang, el punto chi, los meridianos, estos 26 puntos, que en realidad dicen que hay 365 en el cuerpo y demás. Bueno, punto dos. No existen evidencias científicas que demuestren la existencia de dichos conductos o meridianos energéticos, como supone igualmente la reflexología, otra práctica de la nueva era que tocaremos más adelante. Tercer punto. La energía o el chi no ha sido descubierta por la ciencia. En la cosmovisión hindú el chi es operado por la deidad Parvati. Ya te he hablado de esta deidad. Otra deidad, perdón, una deidad de la cual también cree el yoga. El yoga también quiere despertar la diosa Parvati que está enroscada en la columna vertebral, esa serpiente antigua que va a subir por la columna vertebral hasta encontrarse con esta otra deidad que está en la cabecita. Bueno, todas estas mezclas, ¿no? Vamos viendo cómo una cosa toma de acá, toma de allá, un poquito y un poquito. Esto es nueva era, ¿eh? Un poquito y un poquito. Recién te decía, hablan de meridianos, hablan de conductos de energía, hablan de puntos energéticos, hablan de una energía yin, una energía yang, hablan del chi, el meridiano, el punto concreto. La ciencia no ha descubierto nada de esto, ¿eh? Nada. O sea, no hay nada que científicamente pueda ser demostrado. Bueno, como vemos, los orígenes de esta técnica son mágicos, ¿eh? Y su filosofía, que sirve de fundamento médico, es como una mística espiritual. No es casual tampoco que la palabra acupuntura se encuentre contenida dentro del diccionario esotérico de Mark Roberts, ¿eh? O sea, un diccionario esotérico. Dentro de ese diccionario esotérico está la palabrita acupuntura. Hay algo que te quiero leer, que lo voy a ir leyendo de mi computadora. En el año 2004 se le envía un correo electrónico al exorcista José Antonio Fortea, que es un exorcista español muy reconocido, autor de muchos libros, entre otros el tratado de demonología y el manual para exorcistas. Antonio Fortea contesta con respecto a la acupuntura. O sea, si le hace esta pregunta, ¿existe algún peligro espiritual para un cristiano, para un católico, que practique este tipo de medicina alternativa, por decirlo así, que es la acupuntura? Bueno, te voy a leer lo que dice. Los comentarios que hacemos es con base a los testimonios de personas en las que se encontró influencias diabólicas y que participaron en ambientes de acupuntura. En el proceso de liberación y exorcismo había demonios que habían entrado en la persona por ser una puerta de ocultismo la práctica de la acupuntura. O sea, el padre Fortea está diciendo que la práctica de la acupuntura es ocultismo y que hay demonios concretos que en ciertos procesos de liberación el demonio decía que había entrado a través de esa puerta, a través de esa práctica. Dice, me da gusto que te interesen estos temas, desgraciadamente falta información hasta en la misma iglesia y no por eso debemos juzgar a los sacerdotes. Dice, la acupuntura es una de las ramificaciones orientales que han llegado de occidente y entra de una forma sorprendente en mucha gente, sin saber siquiera de dónde provienen y cuál es el resultado físico y espiritual. Por algunos casos que nos han llegado genera ciertas ataduras que con el tiempo se manifiestan en insomnio, en depresiones, en lujuria, en adicciones, en desdoblamientos, escuchá, desdoblamientos, en agresividad, en suicidio, en pesadillas, etc. Es lo que llamamos influencia diabólica y si hay prácticas de ocultismo es como si se fortaleciera todo el mal y se presentan los estragos físicos. La acupuntura entra en el ambiente del esoterismo. Dios sana y atenderse con médicos y medicina autorizada es mejor. La oración, los sacramentos y la fe mueven montañas. Consultador de discernimiento, Dios les bendiga, dice el padre Fortea en este mail. Hay otra consulta que se le hace a Bill Subritzi, que es un hombre involucrado en el Ministerio de la Liberación en Nueva Zelanda y él afirma concretamente en su libro Demons de Featet, o sea es un libro que él escribió, yo tomé esa cita, dice firmemente creo que hay poderes psíquicos detrás de la práctica de la acupuntura e incluso en su más inocente forma puede traer opresión espiritual. Puede haber una sanación física como frecuentemente ocurre cuando utilizamos prácticas de ocultismo en medicina y con ello viene posterior la opresión espiritual. Te tomé dos, a ver, dos, podríamos decirlo, puntos de vista de personas, o sea no es mi pensamiento, sino es lo que estas personas, el padre Fortea y Bill Subritzi, que también es una persona que está involucrada en el Ministerio de la Liberación, de realidades que se dan en los momentos de la liberación y del exorcismo, demonios que concretamente en el nombre de Jesús confiesan esto, que la puerta de entrada de muchos de ellos es a través de esta práctica ocultista, esotérica, que es la acupuntura. Lógicamente, todo esto que te estoy diciendo a una persona que lo practique, que sea un negocio, un medio de trabajo con el que gane sus recursos y su platita de cada día, cuando escuchen lo que estoy diciendo, a ver si este tipo está loco, que está diciendo, nada que ver, bueno, la realidad es esta, yo te lo acabo de presentar, una definición de cómo sanan que no tiene razón de ser en sí misma, porque volvemos a repetir, personas que hacen un cursito y que ya manejan estos supuestos 26 puntos que en realidad habla, en lo que te acabo de decir recién, de 365 puntos Chi, de energía en todo el cuerpo, donde supuestamente pasa una energía que se llama Yin o Yang, energía que no ha descubierto todavía la ciencia, y que estas personas pueden saber, así porque sí, con solo mirar y palpar, volvemos otra vez al palpar, al tocar, a la imposición de las manos, la energía, esta supuesta energía que puede llegar a ser escasa o puede llegar a ser demasiada, entonces con estas nueve tipos de agujitas van a ir canalizando, van a ir sacando o mejorando la canalización de estos meridianos, toda una cuestión que si uno lo cuenta así, da para la risa, da para la risa. La realidad es que como dice Bill Zubritsky, dice firmemente creo que hay poderes psíquicos detrás de la práctica, de este tipo de prácticas, y muchas veces puede haber sanación física como frecuentemente ocurre cuando utilizamos distintas prácticas de ocultismo en medicina, y con eso viene la operación espiritual. Quiere decir que practicando todas estas pseudociencias, estas pseudo medicinas que ofrece la nueva era, puede haber sanación, puede haber sanación, Satanás puede hacer milagros, puede haber sanación, pero posterior a esa supuesta sanación viene lo que se llama la opresión espiritual. Esto no es una idea mía, es lo que dicen concretamente el padre Fortea y Bill Zubritsky en las distintas opiniones que dan con respecto a la experiencia que ellos han tenido en el trabajo en su ministerio cotidiano. Bueno, es solo un pasaje sobre otra práctica, la acupuntura, otra práctica, que está muy de moda, yo en este pueblito sé que por lo menos, yo vivo en un pueblito de dos mil habitantes, sé que hay personas que la practican, acá mismo se ofrece esa práctica, lo mismo sé que se ofrece en distintas poblaciones vecinas, o sea, está entre nosotros, es una práctica que está de moda, que se ofrece como una solución a muchos problemas, pero que es una puerta de entrada, una puerta de entrada al ocultismo y por la cual se pueden meter demonios concretamente. Y después viene lo que se llama la opresión espiritual que decanta en todo lo que te dije antes, las pesadillas, insomnios, suicidios y demás, todo lo que ya te nombré. Brevísimo, chiquitito, cortito, solo para que prestes atención, un católico no debería poner su fe en estas prácticas en donde la ciencia no ha comprobado nada, o sea, no hay un estudio o varios estudios serios, si bien es una práctica milenaria, pero no hay nada serio, científico que demuestre que esto es efectivo, no lo hay, búscalo, no lo hay, no existe. Lo mismo que estos puntos meridianos, el chi, el yin y el yang, no existe nada científico que haya demostrado que esto es así, que esto es real, no hay nada. No te sometas a estas cosas. El cristiano acude a la medicina tradicional, que es ciencia de Dios, y lo podés encontrar en el capítulo 38 del libro del Eclesiástico en tu Biblia. La medicina tradicional es ciencia de Dios, es medicina de Dios. Y por otro lado, el cristiano acude a los sacramentos, a la fe y a la oración. Espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo programa, en un próximo capítulo de este canal, tu canal Palabra Santa. Chau. Chau.